Hola que tal soy Bartrejos y aquí estoy en otro catamiento de Titanfall, el anterior catamiento se cerró automáticamente sin querer, no sé por qué, pero bueno aquí estoy en otro, he podido personalizar, como he llegado a nivel 5 he podido personalizar el personaje y me he hecho dos clases, una así como ligera y la otra más pesada, ¿vale? como yo he pesado. Pues parece que ahora toca otra misión de desgaste, bueno, no está mal, no está mal, no, ahí vamos, ahí vamos, seguro, 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 vale, estamos jugando en la campaña y esta sería como la tercera misión de la campaña. Que no son más que partida de multijugador con historia. No sé quién es el responsable de su estado actual, quiero saber cómo ha llegado aquí. Era cuestión de tiempo. Pelotos, prepárense para el despliegue, aseguren la zona. Pumba, vale, seguro es la zona. Eh, no sé a quién me he cogido. Bueno, da igual. Vale, voy a ir con los compañeros. Cuanto más fuertes seamos. Mejor. Vale, voy por allí, por el espacio izquierdo. Con estos compañeros. Vamos, Inveneus y... Y... Oprime. V. Y primer contacto. Tenemos, tenemos uno aquí. Uh. Han lanzado algo. Adiós, señor carabino otra vez. Ja. Vamos allá. ¿Montar? ¿Montar en qué? ¿Por qué ha puesto aquí montar? Me estoy perdiendo el tiempo por haber visto montar en la pantalla. ¿Habéis visto vosotros? ¡Un perro! Uh, carabina, qué bueno es. ¿El proteín por ciento de qué? Ah, no. Ja, ja. Se llama que mosabe. Carabina es un arma. Ja, ja. Madre mía, qué tonto soy. Bueno, pero... Demontito por arma que ha matado. Tenemos un piloto batido. ¡Bumba! Vale. Era un miliciano. Vamos, titán en 60 segundos, vale yo voy a avanzar por aquí, voy a ayudar al compañero este. Dos son más fuertes que uno. Está por ahí. Vale habrá franqueado. ¿Qué demonios hacen ahí? Esconderse, Spyglass, rastrear actividades electrónicas. Veo frecuencia de más intensidad, señor. Siga vigilando Spyglass, quiero saber que están camando. Tenemos titanes ya en la pantalla. Uff. Del fuego. Matida. Venga soldados milicianos. Son milicianos. Ese era de verdad. Y ese es un cabronazo. ¿Dónde está? Uff. Intentas en el núcleo central de la odyssey. Intentan hacerla volar, pero está medio interrumpida. Saltar por ahí, ¿no? ¡Oh, Dios! King Kong. No quieren que vuele. La están saqueando. Vale. Es hora de... De lo bueno. Vamos allá. Vamos fuerte ya, ¿eh? Pues me voy. Me voy. Estoy en desventaja mucho contra uno. Bueno, un titán menos. Ahí hay otro titán. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cuántos titanes han cogido ya? ¡Va la batalla! Uff. Bueno, no está mal. Uno menos. Ya van dos. Recarga, hombre. Recarga. ¿Qué hace ese? Vale. Ya tengo escudos. Perfecto. Me están tanteando. Y no me gusta verlo. ¿Dónde? 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 ¡Aquí, aquí! ¡Venga! ¡Eyección! 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 ¡Corre! ¡Mi titán! Vamos a ir enserio ya. A montar. Ah, vale. No antirolina. De los restos de la nave. Si me pasé una tirolina. Yo pensando que era otra cosa. Vale. Tenemos un titán. Por aquí arriba. Está por allí. Vamos a ver si podemos. Darle una sorpresita al amigo. No sé que nos la de él antes. Vamos. Estamos perdiendo otra vez. ¿Por qué pierdo mi equipo siempre? Uff, no le he dado esta vez. Reto completado, matamos. Vale. He completado un reto que no se ni cual es. Hay un titán esperando. ¿Qué? Ese piloto está sobre el titán. Vale, hora de pedir titán. La pide ahí fuera. Por aquí viene uno. Nivel 6, no está mal. No está mal. ¡Pum! ¡Para adentro! ¡Vamos allá! Uff, me ha reventado. Espectros, espectros, patrón 1. Daños críticos, pónganse a... Un saludo. Vale. Vale. Cuando dice que explote es que lo creo comprobar. Cuando dice que te bajes, bájate porque ya has visto que explotas. Literalmente explotas. Habla titán, adiós titán. Me ha ido el... Bueno, esto es normal. Esto es como una... Como una nave que se queda bien callada. ¡MAKALAN! 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 Va a ser bien bien donde tenemos que ir ahora mismo. Ah mira, se van protegiendo entre ellos. Igual no. ¡Oh! Con un patadón, pero que falso. ¿Qué botonera? ¿A la C? Madre mía. Más lejos de la botonera normal es imposible. Más lejos de la botonera normal es imposible. Otra vez derrotado. ¡Qué raro! ¡Ja, ja! ¡Qué raro! Vale, a ver si esta vez podemos escapar. Más lejos de nuevo. ¡Uuuuh! Esa granada ha dado en blanco, eh. ¡Cuidado! ¿Qué pasa? Sí, vacío. Me he encargado en la cara. Vale, pues nada. Otra vez que perdemos y otra vez que no llegamos a la nave. ¡Ja, ja! ¡Qué triste! ¡Qué triste! ¡Qué triste! El vídeo. Esto sí que has llegado, ¿no? ¡Mero qué guapo! ¡Oh mira, ya no! ¡Ja! Otro menos. ¡Pero le imagina! ¡Por poco, eh! Por 50. Sí, sí. ¡Clípate! ¡Ja! Estabais pegando el transporte. Pues ya está. Solo queda este. Y no consigo escapar. ¡Adiós con el corazón! Bueno. ¿Consiguiremos cantar alguna vez? Parece que cuando acaba eso es un deathmatch. Que el que muere, muere. Y... Los que escapan, pues a lo mejor consiguen... Perdón. Algún extra, no sé. ¡Oh! Combate a corta distancia. Entonces... Subfield compacto. Voy a cogerla. ¡Mira! Acheco. La otra pistola... Modelo Stamna. Miren. La otra... Ya os la dije. Que apuntaba... Automáticamente. Vale. Pues otra partidita, ¿no? A todos los pilotos. Aquí en mi almirante Grace. Hemos confirmado que el traidor de Macallan se ha unido a la primera flota milicia. No sé por qué realmente... Pero bueno, lo siento. Espero que esté viendo paso. Por ahora estoy grabando bien. Un partido retirado de IMC llamado Barker, visto por última vez en Angel City. Mientras hablamos, nuestros agentes están buscando a Barker por la ciudad. Si Macallan logra contactar, es de esperar que cuente con mucho fuego de apoyo. Vale. Su cometido consiste en eliminar a todas las tropas milicianas que lo acompañen. Desgaste otra vez. Encontrar a Barker. Encontrar a Barker. Lo he dicho. Si se corta, de repente... No sé por qué, pero ya me ha pasado una vez. Eh... Disculpadme. Ya hemos visto una partida. La siguiente no sé si puedo grabar entera. Parece que tengo problemas con la grabación. Y no te espacio en disco eso. Está claro. A veces dan petes. Pero bueno. Diez segundos y empezamos otra. Ni allá, ni allá, ni allá. Uhhh esta pantalla mola. Es la mega ciudad... Que es la tierra. No sé. Que puede ser. Que puede ser. Largas esperas para jugar, el nombre de titanes es muy peligroso que te superen el número, tu titan te avisarás de ser en peligro, ahhh, gracias. Ex segundo de a bordo, James McAlan, esta ciudad intenta llamarse a un ex piloto del IMC llamado ex barker, todos son ex de algo, por aquí A ver, suena Ay, tanto tardas en cargar Al final me voy a cansar Y no me gusta rimar Porque me sale fatal Vale, ya estamos Aquí el cuello hace Cuidado Vamos, está yendo Vale, vamos Sigo Te sigo, te sigo Vamos Iba a seguir por aquí Oh Permitieron que se podía Me lo curaron Vale, vale Tenemos un titán por ahí El titán será De la misión No creo que sea Vale, ¿y yo qué habilidad tengo? Hostia, que me puedo hacer invisible Capitan Han Me darán puntitos y lo mato Ya está, ya va a explotar Tenemos soldados aquí Tan soldado Oh, gracias Aún no hay rastro de valkers ni de bacala Pero la milicia está luchando duro en el distrito portuario Puede que se esconde Granada en Vamos, vamos Ya puedo llamar a un titán, eso está bien Pero lo voy a observar Para momentos Que necesitemos Y X Martín Nos ha matado los dos Chaval Empezamos ganando Como siempre Pero acabaremos perdiendo Como siempre Ah, esta es la nueva Ya está Ya está Vale, me tengo que acercar más a ellos Vale De segunda tengo la normal De siempre Tengo que intentar acercarme Lo máximo posible a ellos Porque desde cerca Supongo que esta será más fuerte Vale Voy a crampiar A estirarlo del cuello Era de la IAE Pues queáis Tengo que intentar acercarme 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 Gracias.